Bienvenidos al canal Peñarol TV, si eres un aficionado apasionado del mejor equipo de Uruguay. Suscríbete y dale like. Brian Rodríguez, la gran apuesta de Peñarol para su regreso triunfal. El fervor está en el aire mientras Peñarol se prepara para el regreso a la Copa Sudamericana y el torneo intermedio. Mientras el equipo se entrena en los aromos, los dirigentes y el cuerpo técnico trabajan arduamente en una tarea crucial, las incorporaciones. Y entre todos los nombres que se manejan, hay uno que destaca por encima de todos, Brian Rodríguez. A sus 22 años, este talentoso delantero ha estado jugando en el América de México, pero Peñarol está haciendo todo lo posible para traerlo de vuelta a casa. La pasión y el deseo de tenerlo de regreso en el club carbonero son evidentes. Sin embargo, las negociaciones no serán fáciles. Brian llegó al América en agosto de 2022 por una cifra de 6 millones de dólares, por lo que no será sencillo deshacerse del tan fácilmente. Aunque no ha tenido la continuidad deseada en el equipo mexicano, con 22 apariciones, 4 goles y 2 asistencias en la temporada actual, el club no se desprenderá de él sin luchar. Pero Brian es un hincha ferviente de Peñarol y está dispuesto a dejar de lado lo económico para buscar minutos en su querido club. Su representante, Edgardo Lasalvia, ha dejado claro que la opción está sobre la mesa, siempre y cuando no sea el único jugador que llegue a remar en el equipo. El mayor obstáculo en este momento es el aspecto financiero, tanto en términos del salario del jugador como de cómo convencer al América de dejarlo partir. Sin embargo, el enfoque principal de Peñarol en este momento es Brian Rodríguez, y el club está trabajando arduamente para hacer realidad su regreso. La directiva del club está consciente de que si logran traer de vuelta al zurdo de 22 años, será un gran impulso de calidad para el plantel de cara al torneo clausura. Sin embargo, en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto, Peñarol cuenta con un plan B. Rodrigo Piñeiro, otro jugador del club que está brillando en Unión Española de Chile con cuatro goles en diez partidos en 2023. La expectativa y la emoción están a flor de piel en Peñarol. La afición espera ansiosa al regreso de Brian Rodríguez, el joven prodigio que podría marcar la diferencia y llevar al club carbonero a nuevas alturas. El tiempo dirá si esta apuesta se materializa, pero mientras tanto, el sueño de su regreso sigue vivo en los corazones de los hinchas.